En el marco de la celebración del 21 de mayo, la Biblioteca Pública número 182 Alonso Dersilla y Zúñiga cuenta con una exposición de 15 láminas sobre la guerra del Pacífico y el combate naval de Iquique para que pueda ser apreciada por todo el público durante las efemérides de las glorias navales. Isabel García, encargada de la biblioteca, dijo que esta muestra estará disponible hasta fines de mayo para toda la comunidad. Bueno, esta exposición es de Arturo Prat, las presta el señor Carlos Graña, encargado de Cultura del municipio. Él nos facilita todas las exposiciones que nosotros presentamos acá. Esta exposición está prácticamente el fin de mes. Por su parte, el director subrogante de Turismo y Cultura del municipio iquiqueño, Carlos Graña, dijo que simultáneamente se están llevando a cabo estas muestras en homenaje a las glorias navales en la Casa de la Cultura de nuestra ciudad. La muestra que tú señalas, que sale en aspectos del combate en relación a lo que fue la guerra del Pacífico, que va a estar en la biblioteca Alonso del Silla. Y la segunda muestra está en la Casa de la Cultura, donde está la muestra de lo que fue el combate naval de Iquique. Se ha hecho un trabajo de recopilación, de investigación, donde se señala quién era el alcalde de la época, la población que había y cómo se desarrolla ese combate que hoy día recordamos sus 136 años. Por último, el funcionario municipal hizo un llamado a toda la comunidad a apreciar el material que conforma esta muestra, que permanecerá expuesta durante toda la semana con ocasión de la celebración del 21 de mayo.